Música Bésame con el beso de tu boca cariñosa mitad del alma mía Un solo beso el corazón y foca que la dicha de dos me mataría Un beso nada más Ya su perfume en mi alma derramándose la embriaga Y mi alma con su beso se confunde y por mis labios impaciente van No puedo lejos tener tus labios rojos pronto dame un beso Tengo miedo de ver tan cerca tus divinos ojos Hay un cielo mujer en tus abrazos y siento de dicha el corazón opreso Oh sosténme en la vida de tus brazos pero no me mates con tus besos Música 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 Música